Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hace quererte? Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué día tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura Gracias.